La mayoría de los fabricantes de filtros concuerdan en que el 40% de todas las fallas de motores diésel son el resultado del descuido o de la falta de mantenimiento del sistema de enfriamiento. El motor diésel de servicio pesado puede generar temperatura excesiva. Si no se transfiere el calor, los componentes se sobrecalentarán hasta el punto de dañar seriamente el motor. Un sistema de enfriamiento mantenido correctamente puede ayudar a disipar hasta el 30% del calor producido por un motor diésel. El sistema de enfriamiento en un motor diésel de servicio pesado es un sistema de circuito cerrado con seis componentes principales. La bomba de agua El fluido refrigerante Los canales de circulación El termostato El radiador El filtro de refrigerante La bomba de agua impulsa el refrigerante por los canales del sistema de enfriamiento. El refrigerante pasa por el bloque del motor y alrededor de las paredes y culatas de los cilindros. Esto disminuye el calor producido por la combustión y por la fricción causada por las partes en movimiento. El refrigerante El refrigerante, que es una mezcla de anticongelante y agua, llega al termostato y es enviado al radiador para enfriarlo. Desde allí regresa al sistema para iniciar otro ciclo. Una parte del fluido pasa a través del filtro de refrigerante donde se retienen los residuos y productos derivados de la combustión, tal como arenilla de fundición, óxidos e incrustaciones. Los calentadores Los enfriadores de aceite y postenfriadores también dependen del sistema de enfriamiento. Es crítico proteger estos componentes para mantener a los motores diésel de servicio pesado funcionando a temperaturas extremas. La erosión por cavitación produce picaduras y desgaste de las camisas de los cilindros. En todos los ciclos, el pistón del motor recibe impactos laterales cuando la biela se mueve para hacer girar el cigüeñal. Estos impactos, comúnmente llamados golpeteos del pistón, pueden formar burbujas de vapor sobre la camisa. Cuando la camisa se mueve hacia el refrigerante, las burbujas de vapor colapsan en la superficie interior de la camisa. Esto produce un efecto de micropenetración que se conoce como erosión por cavitación. La erosión por cavitación podría ocurrir tan solo a las 250 horas o 12.000 millas de servicio. Si no se controla, esta erosión perforará la camisa y entrará refrigerante al sistema de lubricación, lo cual exigirá reparaciones costosas. La erosión por cavitación también puede dañar la bomba de agua. Las burbujas de aire explotan contra la superficie del rotor, desgastándolo gradualmente. Esto disminuye el desempeño y el rendimiento de la bomba. Otro problema común en un sistema de enfriamiento mantenido incorrectamente es la corrosión. La corrosión en el sistema de enfriamiento se manifiesta de varias formas. Oxidación en los componentes de aluminio. Exfoliación de las soldaduras en la superficie del radiador, del calentador y del enfriador de aceite. Errumbre en los canales de circulación de fundición de acero. Acumulación de incrustaciones. La oxidación y la exfoliación de las soldaduras se manifiestan como un polvo blanco producido por la acción corrosiva de los productos derivados de la combustión que ingresan al circuito. Estos productos derivados aumentan la acidez en el sistema, lo cual reduce el pH y puede causar oxidación. Al poner en marcha un motor, se purgan las partículas pequeñas de oxidación, pero las más grandes permanecen. Con el calor, estas partículas estacionarias se solidifican y forman las incrustaciones. Estas incrustaciones actúan como termoaislamiento y crean puntos calientes en el motor. Una capa de incrustación de un décimo secto de pulgada tiene el mismo factor de termoaislamiento que un bloque de fundición de acero de tres un cuarto de pulgadas. La acumulación de incrustaciones puede producir grietas en la culata de cilindro, aún con suficiente refrigerante en el sistema. No se recomienda usar agua sola como refrigerante. Se agrega anticongelante al agua para formar una mezcla refrigerante y proteger los componentes del sistema. Hay dos tipos de anticongelante, tradicional y de ácido orgánico. El anticongelante tradicional habitualmente tiene etilenglicol o propilenglicol. También tiene inhibidores de corrosión con sales inorgánicas neutralizadas, tal como fosfatos, que controlan la acidez o pH en el sistema, y silicatos que protegen los componentes de aluminio contra la corrosión. El anticongelante de ácido orgánico también tiene etilenglicol, además de inhibidores de corrosión con sales orgánicas sin fosfatos ni silicatos. Estos inhibidores de ácido orgánico que protegen contra la oxidación y la corrosión reducen la frecuencia de mantenimiento. Hay tres tipos básicos de anticongelantes de ácido orgánico. OAT, tecnología de ácidos orgánicos, es un anticongelante con etilenglicol, sin fosfatos ni silicatos. OAT contienen sales orgánicas que son inhibidores de corrosión de larga vida y de acción lenta. Sin embargo, debido a la naturaleza de los productos químicos utilizados, puede atacar ciertos materiales de juntas y empaquetaduras, por lo cual, sólo debe usarse en aplicaciones aprobadas por el fabricante del equipo original. OAT, híbrido o tecnología de ácidos orgánicos híbridos, es un anticongelante híbrido formulado con sales inorgánicas, tecnología tradicional, y sales orgánicas, tecnología OAT. El OAT híbrido ofrece la mejor protección de ambas tecnologías. OAT con nitrito o tecnología de ácidos orgánicos con nitrito, es un anticongelante formulado con ácidos orgánicos, y el agregado de nitritos como protección adicional contra las picaduras y la oxidación de la camisa. Los aditivos suplementarios para refrigerante, o SCA, se crearon para incrementar la protección de los componentes del motor contra la erosión por cavitación, la corrosión, la oxidación y las incrustaciones. Los SCA, que son una combinación de fosfato, nitrito, molibdato, borato y otras sustancias químicas, en una superficie dura protectora. Algunos tipos de anticongelante tradicional ya contienen SCA. Este tipo se denomina deformulación completa y no necesitan suplementos. Otros tipos de anticongelante tradicional no contienen SCA y deben suplementarse antes de usarlos. También se agrega SCA para reponer el anticongelante tradicional cuando la concentración de las sustancias químicas disminuye a niveles indeseables. No agregue SCA tradicional al anticongelante OAT-U-OAT con nitrito ya que no son compatibles. Se debe agregar SCA al OAT híbrido cuando la concentración de sustancias químicas disminuye a niveles indeseados. Sin embargo, dichas sustancias no se agotarán tan rápido como en el anticongelante tradicional. Los SCA contienen Inhibidores que impiden la erosión por cavitación y la corrosión. Polímeros que impiden la formación de incrustaciones por agua dura en el motor. Compensadores que impiden la formación de ácido en el refrigerante. Agentes antiespumantes que reducen las burbujas de vapor producidas por el aire en el sistema. Es importante seleccionar un SCA que cumpla con las normas establecidas por la American Society for Testing and Materials, ASTM. La ASTM indica pruebas específicas para los SCA tal como La prueba de ceniza D11-19 La prueba de corrosión en vidrio D13-84 Su proveedor debería tener a disposición los resultados de dichas pruebas. Los SCA son excelentes para proteger el sistema de enfriamiento. Sin embargo, los subproductos de la combustión, el uso y desgaste causado por arranques y paradas y el movimiento de la camisa agotarán los SCA. Para mantener la concentración apropiada de SCA, debe cumplir la frecuencia de mantenimiento recomendada por el fabricante del motor y cumplir con el programa de mantenimiento regular. Además de los SCA, la instalación de un filtro de refrigerante ayudará a mantener limpio el circuito de enfriamiento al extraer las impurezas del refrigerante tal como arenilla y óxido. La selección del filtro de refrigerante adecuado es importante en el mantenimiento del sistema de enfriamiento. Consulte la sección Tipos de filtros para obtener más información.